Uy, se mató. No, 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 no. No, 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 no. Se quiere bajar el acero. Ahí está. Ponemos más bochas. ¡Ay, qué lindo! Me encanta el mes de la Navidad. Impresionante, bocha. ¿Se queda la bola? Sí. Ahí quedó. Ahí está, mirá qué lindo. ¡Ay, está re lindo todo! ¡Ay! ¡Ay. ¡Gracias! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué buen tema! ¡Qué brunante! ¡Piletas, peletas del día de la fecha! ¡Bárbara! ¿Cómo estamos? ¡Qué lindo que está todo divino! ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy? Mirá lo que es el estudio. ¡Está pleno! ¡Una cosa de verdad! ¡Navida total! ¡Me encantó! ¡Buah! ¡Pocha, traigo un pulmotor! ¡No puede! ¡Es del altar blanco! Hoy es un día, gran día. Empezamos el mes de la Navidad. A los ocho vamos a volver a casa. Un super árbol que ilumine el día. Vika, ¿cómo estás? Toni, ¿cómo estamos hoy? ¡Epa! Con bermuditas militar. ¡Epa, epa! Bueno, te cuento que vamos a hacer el clásico pan dulce today. Ponete las peletas, me voy a poner el gorro. Porque no sé que hay nada lindo que cayera un rulo adentro del pan dulce. A mí me pasa lo mismo. ¿Me lo pongo? Cada vez que cocino, me tengo que poner el gorro. Me encanta el estudio, ver así. Gerard, me vas a tener que ayudar a demasar hoy, ¿eh? Dale. Ahí está, para que se me va. Ahí está. Hoy vinieron las chicas del Club El Grano a visitarnos. Tienen que bailar las chicas, ¿eh? Después. ¿Cómo me queda? Me quedo un poco grande, ¿no? Un placer o un poquito. Así, ahí está. ¡Sos un angelito, Mari! Bueno, te cuento el pan dulce del día de la fecha. Es un clásico. Es el pan dulce de Manu Botana. Vamos a amasar a lo loco. Y parte de la siguiente medida, pocha. Para adelante, Manu. Espera, espera. Terminamos con el gorro porque te veo... Me empezamos con el fermento. ¿Estoy linda? No, bajártelo más. Ahí la miro, me estoy mirando. Esto. Empezamos con el fermento. Levadura, pocha, fresca. Andá y compré una buena levadura. No me la toques, no la manajés. Sobre todo, es importante el olor. ¿Ves el olor? ¿Ves el olor de la levadura? Es algo muy importante. ¡Ah, qué rico, Mari! Tiene que tener olor de levadura, el color grisáceo. Le colocamos una cuita de azúcar, una cuitita de azúcar. Y le colocamos leche tibia para el fermento. Es de aquí que si la pones en el lugar de tu corazón, esta levadura con amor, va a levantar. Mirá que ya está levantando esta. Esta ya levantó. Tenemos todas las etapas. Pre-levantado, medio levantado y levantado total. Muy bien. Esta aquí que ahora lo que vamos a hacer es colocar harina, cuatro ceros, en el caso cuenco. La tengo por acá. Y la vamos a separar. Por otro win, esta aquí que te cuento que tengo. Huevos, a los cuales, para empezar a hacer el pan dulce, le voy a colocar un almíbar en el cual se disolvió el azúcar apenas. Este es un secretón que te estoy contando para que esa miga de pan dulce sea bien húmeda y elástica. Fíjate bien, de a poquito le vamos echando el almíbar. Ahí está. Y los huevos se van batiendo. Acá están todos los huevos solos, sin nada de azúcar. Se van batiendo con el almíbar. Esto es un secretón muy copado para cocinar el huevo y evitar todo tipo de enfermedad, como por ejemplo, que debería ser la salmonella. ¿Viste? Perdón, no. Las salmonellas es con los huevos crudos. Entonces vos cocinás el huevo con el almíbar y evitar... Y la cocinás, claro, la bacteria. Para las muses, por ejemplo. La bacteria, claro, dale. Que va crudo el huevo. Muy bien. Como estamos hoy, todos de azul ahí, muy serio. ¿Llegué temprano? Hoy llegué tarde. ¿Vos sabés que pasé por la maratona hoy a visitar a los chicos? ¿Y? Tengo un tris de hacerla, pero después que me van a retar. ¿Obelisco por dónde? ¿Lo belisco por dónde? Contá bien el recorrido. ¿Cómo vine? Sí. Del grano. Partí de Arribeños y José Hernández. Bajé por Pampa, Zaza, 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 saludando a la gente, Pipa. Hola, Maru, ¿qué haces rubia? ¡Qué buena onda! Y seguí hasta la 9 de julio. 9 de julio. 9 de julio paré ahí porque estaban tocando una banda también ahí. Me re divertí. Te bailaste un par de... Bailé, globos, energía total había. Pe, 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 pe. Pe, hasta Juan de Garais, Juan de Garais derecho, Mateu. Ah, perfecto. Canchera ya. Seguiste perfecto. Nosotros te quedaron las gambas, Mari. ¿Y a dónde llegaste temprano? Mucha, ayer me fui a nadar, qué lindo, qué pasa. ¿A dónde llegaste temprano? Acá llegué, pero re temprano, a la Alba, mirá lo que me hace. Mirá lo que me hace, vas a ver lo que voy a hacer ahora. Mirá que tengo una... Mirá la cantidad de frutas que tenemos, eh. Ciruela, cáscara, vení, pica, acompáñame. Ciruela, cácara naranja, castañas en almíbar. Almíbar. Delicia. Nueces, todo esto tostadito, bien tostadito. Pasas rubias, otras nueces, avellanas, almendras, pasas negras. Mirá lo que es, los piñones. Piñón. ¿Cómo piñón? Probate un piñón. Probate un piñón, es una fruta muy, pero muy rica. Está aquí, que ahora lo que voy a hacer es integrar todo acá. Mirá las levaduras, las tengo a la chapadera. Tengo para elegir. Voy a elegir esta que está bien linda. La del amor. Sí, tiene todo el amor, le vamos a colocar todo esto. Le voy a colocar ahora extracto de malta, pocha. El extracto de malta es una sustancia pegajosa que se compra en las dietéticas o herboristerías. ¿Y qué le hace? Y le da color herboristerías. De donde vienen las diagocas. Claro, le da color, le da sabor, es impresionante. Un toque de coñac. Coñac le vamos a agregar. Le vamos a agregar unas gotillas de agua de azar, apenas, porque si no le da mucho gusto. Ahí está. Un toquito más. Ahí está. Le voy a colocar ralladura de limón. En su defecto le podés agregar de naranja también. Y ahora, este aquí, que le voy a empezar a incorporar esta mezcla. A ver, Viní. A ver. De huevos. O sea, que el trabajo duro lo hace la batidora. La batidora, no. Es el trabajo de batir. Se inventaron, Dani. El trabajo, eh. No es lo que dijo, el trabajo duro no se le ha batido. No tiene idea lo que se le ha amasado. No sé vos qué opinás, Luis. No, no, no. Ahora vas a ver. Ahora vas a ver pichón, pero un ratito. Vas a ver pichón lo que es el trabajo duro. Vení. Vení que te vamos a hacer amasar. Guardamos leche tibia para ir agregándole. Muy bien. Cauchito. Dale, Moni, vamos. Incorpora todo. Toda la mezcla, Moni. Toda la mezcla. Ahí vamos a amasar. Esto hasta que toda la harina absorba. Me encantaría que empezaran a preparar pan dulce en casa, porque ustedes tienen que vender los pan dulces. Además, los tienen que preparar para regalar. Ah, sí. Es una buena medida. Claro, podemos regalar. Hay que regalar pan dulce, Casiro. Es el mejor regalo que te pueden hacer. La verdad que sí. Impresionante. Le quiero mandar un beso enorme a mi amiga Gabo, que cumplió años el 8 de diciembre. ¿En el school? Muy bien. Sí, le quiero mandar un beso para... Me tengo que acordar tantos. A Sofi. Sofi, te mando un beso enorme. Un poquito de leche, Mariam. Vamos. La señora Nilna. ¿A quién más? No me quiero olvidar. A mi comadre Nené, Marisa. Ahí está. ¿A qué? Mi comadre Nené. Nené. A Nené. A Barbarian, un poco más. Un toquito. Ahí está. Mirá cómo esto se va absorbiendo. No tiene que quedar una masa muy seca. Un toquito más. Ahí, leche tibia. Es impresionante el sabor que va desprendiendo. ¿Viste? Porque ya... Y el aroma que se siente está... Impresionante. Un poquito más. Hay que tener unos buenos tubos. Así que poner las piletas. Andar al gimnasio durante esta temporada. ¿Viste? Sí. Hacer unas buenas piletas. Dale, un poquito más. ¿Ese olor tan espectacular que tiene pan dulce el extracto de malta, Mariam? El extracto de malta, todo. El agua de azah. ¿Vos sabés la que me pasó el otro día? Te cuento. Mirá. Venía la bicicleta. ¿Qué pasó? Venía la bicicleta. Y resulta que me paró un auto. Y el señor pensó que no me iba a acercar. Y yo me acerco siempre. Muy bien. Me acerqué y me dice, yo soy el jefe de la banda de los pachangueros. Sácame de ahí. Me regalaron unos compacts. Me dijo vos que decís siempre, ponete las piletas. El compact se llama, ponete las pilas. Los pachangueros, ponete las pilas. Los pachangueros me dieron un compact, me dijeron unos lindos piropos. Ah, ¿sí? Muy emocionante. Ahí en Libertador, donde está el Monumento de los Españoles, ¿sí? Sí. Vamos a bailar. Pero vamos a andar por toda la ciudad. Es una especie de revista. Es una especie de revista. Me gusta. Sí. Me gusta andar por toda la ciudad, la verdad. Sí. Sí, es lindo. Bueno, ahora, piletas, piletas. Ponete a amasar. Vamos con la amasar. Sacá los tubos. Ahí aflorá los tubetes. Vamos, todavía. No, pero usás que en las fiestas es bueno para ponerte en línea. Claro. Aparte, no hay que amasar toda floja y suelta. Hay que amasar dura. La cola dura como un garrote. O sea, que hay que cerrar el... ¿Enterrar panza, punta de pie? Sí, ese. ¿Entendés? Así nada de flojedades. ¿Qué pasa? La medallita para atrás. El trébol de la suerte. Ahí está. Y ahora entonces... Le damos unos golpes. Esta masa... Se nos va, se nos va, Manu. ¿Qué pasó? Se me cayó la masa. Un pedazo. Bueno, no importa. El piso es santo. Bueno, el gorro también. Vení, pocha. Tiramos. Dame, dame, pocha. Ahí la tiramos. Siempre el piso está lustrado, impecable. Ahí está. Fíjate vos, esta masa va quedando... Le va dando como una... Está bárbara. Ahora este aquí, que como una masa de abriosh, le incorporamos... El gorrito que falta por lo feo. La manteca. Le incorporamos la manteca. Presta atención, ¿eh? Porque estos te están disfarzando. Le incorporamos la manteca como una masa de abriosh y seguimos amasando, incorporando la manteca que se tiene que incorporar así a lo otro. Mira vos, Dani, el trabajo que hace la máquina. Ay, sí, el trabajo que hace la máquina. Ah, bueno, claro. ¿Viste? Acá muy bien. ¿Viste? Es difícil todo esto. ¿Qué pasa que están tantos ahí girando? Esto se va incorporando de a poco, se sigue amasando, se vuelve a hacer un pre-amasado. Ahí está, vas incorporando y uniendo todos estos ingredientes hasta que la masa vuelva al estado de una masa así como de pan, ¿eh? La manteca blanda, hay que incorporarla de a poco. Todo parece que se distorsiona y todo se va a terminar uniendo. ¡Epa! Es importante. Es como en la vida, ¿viste? Sí, suele suceder con muchas... Todo hay que ponerle garra. Sí, con muchas parejas suele suceder. Con muchas parejas, parece que todo se va por las... Sí, a la mierda. Exacto. Y después volvés. Y después volvés como si nada. Te he enamorado más que nunca. Claro, es que hace bien aparte, pochas. Claro, claro. Una cosa de que no te quedes, no te quedes. Genial, te quedes. Hace bien esas distorsiones porque después volvés como si nada hubiera pasado. Te volvés de doce, no, pero después volvés, claro. Como volvés, impresionante. Ahí está, mirá como la masa va tomando su cauce, digamos. Su camino inicial lo va tomando esta masa, ¿ves? Mientras no pierdas el rumbo, madre. Sí, como que siempre elegís el camino o va a terminar ahí, ¿no, pocha? Muy bien. Pocha, me están parando los hombres por la calle preguntándome si es verdad que estás casada con Roque, que te quieren venir acá, no sé qué hacer. Bueno, estoy casada, pero tampoco... Pero no soy esclava. No soy esclava de nadie. Teléfono. A ver, el teléfono. ¡Aló! Hola, Maru. Hola. Hola, José me llamo. ¿Qué haces, José? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, yo bien. ¿Estás pasando, José? Estoy trabajando, sí. Ah, yo pensé que estabas amasando. No, no, estoy trabajando. ¿De qué trabajás, José? Custodia. Ay, mirá qué divertido, me encantan los custodias. ¿Eh? Me siento re segura con los custodias. Y mirá, un problema en mi familia es terrible por culpa tuya, ¿eh? ¿Por qué pasó? Ah, no. ¿Eh? ¿Qué pasó? En cualquier momento me separo yo, ¿eh? ¡No! No, no, no. Sí, no. En mi vida había un programa de comida, yo, ¿eh? ¡Epa! Desde que estás vos, veo siempre, ¿eh? Ah, bueno. José, me ves, pero me ves con de amor, de corazón, ¿no? Porque estás aburrido custodiando y mirás el televisión de arriba. No, no, estoy enamorado de vos. Ay, José. José. Ay, me frenaste el impulso del amasado, José. No, que se me queda, chica. José. Mirá, ¿sabés lo único que pienso? ¿Qué? Entre vos y yo, si tuviéramos un chico, sería hermoso, porque yo tengo ojos celestes como vos. ¡Oh, bueno! Ah, directa a los bifes. Muy bien, José, bien, José. ¡Bravo, José! ¡Bien, José! ¡Vamos, José! José, después de esto te vas a separar en serio, José. Ya estoy jugando, ya, Manu. José, no, no. Por la duda no preguntemos qué es José. ¡Ya está la manija, manija! ¿Qué es José? ¡No preguntemos! ¿Qué es José? Muy bien. José, mirá, vos tenés que encauzar tu vida de nuevo, mirá cómo quedó la masa. Encauzada. Encauzada quedó, José. Yo te puedo ayudar, si querés. No, ya estoy jugando, ya no sé qué hacer. ¡Ay, va, listás a la manija este chico! ¡Ay, José! Me tenés loco. Es más todavía, ahora que dijiste recién por televisión que te regalaron un compact y todo, ya estoy celoso. ¡Ay, José! Estamos bravísimos. Bueno, conformate, por ahí hay una reencarnación y de repente nos conocemos en la reencarnación. Y si no, podemos arreglar con el pica. Y si no nos conocemos, te voy a buscar, eso no te preocupes. Bueno. Bueno, José, está bien. Yo te mando un beso enorme, seguís custodiando porque te vas a dispersar y van a pasar cualquier cosa por ahí. Ah, bueno. Ponete las piletas. Te mando un beso gigante. Chao, un beso para vos. No, tenés dos. Maru. Mirá la masa, mirá la masa. Pará un minuto, la ponemos a levantar, a laudar. Este aquí que te vas, venís de bailar, hacés la masa de pan dulce, te vas, no estoy pica, me abandonaste. Te vas a dormir, dejás la masa de pan dulce laudando y al día siguiente, en el prendito, a las 5 de la mañana, la masa. Te vas a bailar, te vas de cóndoa, como sobra y después te vas a bailar. ¿Qué tal, chiquis? Ella durmió al calor de las masas y yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle y nunca sorté las trampas del amor. ¿Cómo dicen eso? Seguimos con el pan dulce. Bueno, este aquí, y ahora tenemos la masa del pan dulce. Ahí va, Maru. ¿Ya la jugada? Ahí va, ya la jugada. Yo voy mezcolando, mezcolando. Acá ciruelas, que me encantan, las pasas, todas las pasas. Voy a mezclar la cáscara de naranja, qué rica la cáscara. Qué rica, Maru. Vení, pica, vení, picate, picate algo, piqui, dale, pica, pique, pique. Vamos, epa, epa. Te la sacamos, eh. Vamos, piqui, vamos. No, no, Sánchez, no te enganches. Le estoy dando el pica. Ahí está. Tenemos castañas en almíbar, tenemos fruta seca tostada, tenemos piñones, qué rico todo es. Voy a poner piñones, Maru, me encantaba. Unas pasas rubias, vos salís de acá también. Es pica que comen usted. Usted, Luisito, no. Ahí está, le vamos a poner, Luisito, le vamos a poner unas almendritas, me encanta. Vos, este aquí es el secretito que le pusimos, viste, castañas en almíbar. Toni, no me hagas así como un perrito, soy una chica. Le ponemos castañas en almíbar porque le da mucho sabor a la masa. Sí, están terribles hoy, eh. ¿Cómo estamos hoy? No, no sé si se le puso, te las perdiste. ¿Eso es harina? Esto es harina para que la fruta se vaya incorporando. Ahora viene una etapa muy, muy difícil en la cual no me hago responsable, eh. Ah, yo también. No me hago responsable porque hoy puede pasar cualquier cosa, la fruta se puede dispersar. Ahí está, vamos a jugar como la piñata. La fruta que cae, ustedes la recogen y se la comen. Ah, qué lindo. Está buenísimo, eh. Qué lindo juego, eh. Buenísimo, buenísimo. Claro. Me encantó. A mí siempre me gustó la piñata recoger las cosas del piso, me encantaba. Es un momento de riesgo, digamos. Es un momento de riesgo. Bueno, acá tengo la masa. Ya entendimos lo de tu nene. Los hablantes. Ya entendimos que come del piso, ¿no? Claro, me gusta eso. Este aquí. Este aquí. Este aquí, este aquí. Uy. Está terrible hoy, eh. Es un monstruo, es una especie de aria. ¿Cómo se me chispoteó la masa de la aceituna el otro día? A ver esta, pero luego. Dale, va. No, no. No. Es terrible esta masa. Bueno, este aquí, que ahora la abrimos. Así, ¿eh? Con paciencia, con despaciencia. Poco, llamá a Chechu porque en cualquier momento sigue revoleando esto. Siempre con la, ¿cómo te puedo decir? La palma. La palma, ahí está. La palma, el palma. No, suerte que me asesoraste, Moni, porque iba a mandar una... Hay que hablar con corrección, es lo que yo le digo. Hay que hablar con corrección. Sí. Iba a mandar otra... Uy, estás terrible. Parece que es el director de colegio. Sí, director de escuela. Buenos días. Hay que educar a la gente, viejo. Buenos días. ¿Puedo, maestro? Puede continuar, puede continuar con lo suyo. Continúo. Es típico, ¿eh? ¿Qué tipo, pocha? ¿Alguno quiere arreglar el cepillo o algo? Hay que buscarle a la mujer que lo cause, chau. Sí, por favor, pocha. Bueno, este aquí, que ahora lo que vamos a hacer, es hacer un buen, así, mirá. Así, un buen rollete, estirado ahí, Moni. Ayudame un poco, porque esto se viene bravo. Pocha, vos vas a tener que ir del otro lado para ayudarnos también. Pocha, toma tu posición, cuidado. Este aquí, que te voy a mostrar lo que se viene acá. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una pregunta, esto vendría a ser un solo pan dulce. No, papito. No, papito. Son varias pan dulces. Bueno, no sé, quiero aprender. Bueno, un pan dulce para mí. Tengo que regalar tantos pan dulces acá en Telefem. Empezando por señor Jean Pan, siguiendo por Villita. Son tantos, siguiendo por Streusel, que tengo que hacer muchos. No nos contés a nosotros, que cuando te viene te va a ir bárbaro a vos. Quedá tranquilo. Ahí está, ponemos toda la fruta, mirá. Toda la fruta, toda la fruta acá. Ahí está, perfecto. Y este aquí, que ahora lo que vamos a hacer es como un doblete, ¿ves? Así, empezamos así. Se viene la marabunta, ¿eh? Se viene, se viene. Se viene la marabunta. Traeme un cuchillo bien filoso. Traeme un cuchillo bien filoso que te voy a enseñar unos secretitos. Entonces, este aquí que vamos como apelmazando ahí. Es como una ballena. Es como una ballena. Es como la ballena que vimos en el playa de Rosa, ¿viste esa? ¿Que nos mareábamos? Bueno, esa. Sí. Esa, pará, por mí, pará. Pará, que voy a demostrar lo que tienen que hacer. Tienen que enrollar y presionar de esta manera. Entonces, este aquí, que ahora lo que tienen que hacer. Silencio, por favor. Una vez que tienen el monstruo, este que ya está bastante como dominado, ¿ves? Que es como una cosa mazota, que te vas así agrando. Te conviene cortar, ahí, con un cuchillo, vas cortando y cada bollo de esos lo vas tratando de unir. Ahí está. Uno para María. Vení, Pocha, no te muevas. ¿Me quedas acá? Acá, Pocha. Vení, Pocha, hacete otro. Otro para Moni. Cada una va integrando su propio bollo. Mirá todo lo que tenés, Moni. Cada una con su bollo. Ahí cada una con su bollo. Ahí está. Y este aquí, que a vos te parece que este pan dulce tiene mucha fruta. Y este aquí, que luego leuda. Y la fruta se pierde, Vení, Pocha. Tenés ahí más de algo acá. Ahí me falta. Ahí está. Agarramos otro bollo. A juntar todas las frutas. A juntar todas las frutas. Nada de desperdicios, ¿eh? Vamos, vamos ahí, haciendo incremento. La receta, la receta. Y haciendo, ¿crees que pasamos a decir una receta? Sí, vamos a la receta. A ver, después la receta, quedo todos los bollos listos. ¡Ay, no, no! ¿Quién lee la receta? Vamos, vamos. Para este pan dulce necesitamos. Para el fermento, 100 gramos de levadura, 2 cucharadas de azúcar y una taza de leche tibia. Para la masa, 8 huevos a punto letra y un almíbar con 400 gramos de azúcar. La ralladura de un limón, 2 cucharadas de coñac, 2 cucharadas de extracto de malta, gotitas de agua de azar, 2 tazas de leche tibia, harina 4 ceros, cantidad necesaria, 200 gramos de manteca, 700 gramos de frutas secas y para el glase de limón, jugo de limón y azúcar impalpable. Muy bien, muy bien, muy bien. Estamos jugando estos pan dulces que vamos a dejar leudar por espacio de más o menos unos 40 minutos, una hora a que punten, again, cada pan dulce, ¿sí? Y luego volvemos con más día de, ¿qué vamos a decir de pre de Navidad? Ahora vamos a cantar algo especial. Ahora vamos a cantar algo especial, ya me voy con la, ya me voy, pocha. Dale, dale con la banda, dale, dale. Eso, cantemos. Dale. Dale, caran, vamos. Ven conmigo, ven conmigo, baby. 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 Estoy loca, estoy, tengo lento el corazón, eres tú. A la fiesta comenzó, bailaremos cinco y yo. Amor llegó, la noche de los dos, razón de amar y de celebración. Juntos tú y yo, hasta que lo unimos. Escúchame. Solamente tú, acérdate a mí, solamente tú, porque me lo quieres, solamente tú. No me hagas enterar, contigo quieres dar, de tu cara a mí, solamente tú. Ven conmigo, ven conmigo, baby. Muy, 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 muy. Muy, muy, muy. Grupete, el grupete está. Maestro, los chicos. Sí, qué barba. Aplauso. Es impresionante. ¿Me podés explicar lo de la harina? Que yo todavía no lo tengo, pero lo del pan luce. No hay forma, Maru. No hay forma. No entiende, no entiende. Insiste, insiste, para saber triunfarás, Maru. Este de aquí que... Harina, cantidad necesaria, significa que tú vas haciendo la masa del pan dulce como la hice yo aquí, y cuando tú ves que la masa del pan dulce va absorbiendo la cantidad de harina, suficiente como para hacer una masa, ni dura tipo garrote, ni muy... Chirla. Ni muy chirla. 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 Un intermedio. Un intermedio, ahí está, se cortó. Entonces vos tenés, para amasar el pan dulce en casa, te preparás, como yo me preparo, los paquetes de harina, y este aquí que ahí utilizarás, de acuerdo al tamaño de huevos que tú tengas en tu casa, la cantidad de harina es necesaria. No le digas eso a Luis. Y lo mismo para la fruta, ¿no, Maru? ¿Por qué no miraste a la fruta? Cuando tenés que poner... Claro. Bueno, ahora llegó el momento, el gran momento. Eso, queremos el jamón. Ótimo. Tenemos un jamón. Uy, el jamón. ¿Qué jamón? ¿Qué jamón? Mirá lo que es el jamón. Limpiame y se me chorró la sangre del jamón. Mirá lo que es la pata del jamón que trajimos. Un ron. El jamón, Gerard, contame algo del jamón. ¿Vos sabés por qué comemos cuartos de jamón en Navidad? ¿O por qué se comía cuartos de jamón en Navidad? ¿Por qué? Bueno, en principio te cuento que esta tradición comenzó hace siglos como un acto de adoración al sol. Originalmente era el jabalí salvaje. ¡Ay, jabalí! Claro, el jabalí salvaje que era sagrado para un dios del norte llamado Frey, del norte, por supuesto, de Escandinavia. Sí. Y uno de estos animales era ritualmente sacrificado, como parte de un festival. Se comía su carne asada en una gran fiesta, durante la cual una enorme rueda llameante era lanzada colina abajo para que cayera en las profundas aguas del mar. Esta rueda representaba el sol y la ceremonia tenía por objeto agradar a ese dios llamado Frey, a fin de lograr de su generosidad mucho sol, mucha prosperidad y mucha paz para el año que seguía. Impresionante. Infernal. Este ritual del jabalí solar subsistió en muchos lugares hasta mediados del siglo XII, que esta especie de salvaje de jabalí comenzó a escasear y después desapareció en el norte de Europa. Hay acá jabalíes en la Argentina. ¿Eh? En la Argentina hay varios jabalíes. Sí, bueno, pero está en extinción también. Sí, bueno. Qué rico que ese jabalí. Yo comí jabalí. Muy rico. Muy rico. No, no está en extinción. Es lo que yo decía, Luis. ¿Qué pasa? Por eso. Yo dije que estaba en extinción, pero Luis me dijo que no está en extinción porque él caza mucho. Yo lo dije porque como él va a cazar. Obvio, mi padre también. Ya lo está extinguiendo. Ese aquí. Ese aquí. Mirá la pata de jamón. Impresionante. Mirá Luis. Yo porque lo caza Luis. Ahí está. Se está extinguiendo ese pobre bicho. Luis caza de todo. La caza lo que venga. Pero claro, ya estamos en el siglo XX y el jabalí salvaje ahora se cambió por qué cosa? ¿El jamón crudo o el jamón coseído? Este jamón crudo, la pata de jamón, es cruda. Mirá, tiene unos pelitos todavía acá del chancho. Hay que depilarlo ese chancho. ¿Cómo me gusta tocar estas cosas? Ya vemos que es crudo. ¿Qué cosa? ¿Los pelos? Este de aquí que te puede rebanar un dedo, pero está todo bien. Bueno, fíjate lo que estamos haciendo. Le estamos sacando el cuero a esta pata de jamón. Solamente el jamón. Bien femenino el asunto. Sí, a mí me encanta. Que no esté femenina. Que llame a algún hombre y diga si no le gusta cómo estoy sacando el cuero a la pata de jamón. Ya. A mí me encanta. Machista, machista. Algún carnicero amigo. ¿Qué carnicero amigo, Dani? Ay, está machista. ¿Qué le pasa? Dice que sacamos el cuero a la mujer. No. Adoré, adoré cómo le sacan el pata de jamón. Así que ahora me entiendo que hay tareas para los hombres y para las mujeres. Pero ¿dónde estamos? Por favor. ¿Y para nosotros? Mirá el jamón en la cabeza. Mirá la pata en la cabeza. Pero, 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 pero mirá. Pero es que es la historia. Pero qué cosa. Mirá cómo le estoy sacando. Hay que sacarle la grasa. No sean así de decir, le saco toda la grasa. No, 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 no. Hay que dejar un poco, Mari. Un poquito de grasa hay que dejar. Hay que dejar un poco de grasa. Mi mamá me decía lo mismo de chico. Sí, mi madre también. Mi madre que es una experta cocinera, Susi, le deja un poco de grasa. Y lo vamos como separando. Acá, fíjate bien. Es como el tapado del jamón, esto. Entonces, mientras yo estoy sacando el tapado del jamón, seguimos, que me encanta. En realidad quiero que lo vean cómo se lo saco. Porque si no hay gente que después dice, Maru, vos cocinás o te lo cocinan todo. No, yo cocino, chico. Cocina mal. Ahí está. Bueno, entonces vamos cortando despacito acá, todo hasta que esto se separa. Yo te voy a esperar con el jamón así pelado para ver cómo sigue la situación, la historia. Y este aquí que vos haces lo siguiente. Hoy a la tarde tenés ganas de cambiar de rutina, de hacer un programa diferente, de divertirte, sacar los niños a otro lado y no hacer el mismo programa de todos los días. Te pelás un jamón. Escuchate, te pelás el jamón, preparás todo el jamón, te vas a la ruta. Panamericana es, sí. Te tomás el ramal tigre, sin confundirte, porque el día me confundí, no seguimos de largo. Ramal tigre. Bajás en la 197, te tomás la lancha taxi, que está la lancha taxi, este aquí. Y este aquí que llegás al paraíso total. Por favor, señores y señores, el mojo no te lo podés perder. Mirá lo que es. Un día pleno sol, espectacular. Decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en la city? Vamos al tigre. Nos vamos a encontrar con un súper lugar que te juro que este fin de semana se va a llenar después de que... Lo vean acá en la nota, no sabés lo que es. Hemos llegado, ¿no? Realmente es más de lo que habíamos dicho. Así que he soñado. Seguime, no te lo pierdas. Sasa, sasa, ara, sasa. Ah, no la puedo quedar. Muy bien. Ah, no, esto es... ¿Cómo se llamaba? La isla de las fantasías. Alejo, ¿qué me vas a preparar? Un déquil de frutillas. Tenemos unas frutillitas. Yo las congelo para que me haga más pronto. ¿Rón? ¿Rón? Un pastiche. Vamos a poner un poco de limón. Sí. Lima, mejor dicho. Ahí está. Un poco de esta. Ahí está, ¿eh? Ahí está quedando. Ahí va. Esto es mío, no es de nadie. Mirá lo que es esto, impresionado. Mmm. Mmm. ¿Está? De primero. Acá nos vamos a quedar jugando en la arena. Y todo el chico arriba. ¡Ay, qué lindo! Yo me quedo acá todo el fin de semana. La montonio, el volcán. Yo con mi daiquiri vine a ver qué me estabas preparando, Luisito, acá de entrada. Hicimos una quesadilla. ¿Una quesadilla? Con flores, te vas a tener que comer una. ¿Cómo es? Flores, tacos de reina, rellenas de guacamole. Ah, súper romantique. No, muy bien. Me la quiere meter tipo pica, ¿viste? Alucinantes. No, no me la comen. Mirá, agarrá el cabito acá y te la comés toda. Y adentro. Adentro. Mmm. Buenas. ¡Malu! Nos tenemos que ir. Vamos a ver en qué nos volvemos. Vamos a ver. Impresionante. Ese lugar, ese lugar, es impresionante. La primera vez que hacía ese deporte. La primera vez que hacía es hipótico y ahora más lo voy a hacer todos los días. Claro, todos los días. Toda la sensación de liberación, de que el mundo va por la vida. El viento. El viento. De fluir. De fluir. De volar. Me encantó, me encantó, me encantó. ¿Y la rica con eso de la flor? ¿Viste la flor? Está bárbara. Ese lugar, el mojo, impresionante. El otro puede perder. Y si ayer, es más, así era estuve pasando el día. La misma cara que pica, Pusito. Cuando comía la flor, esa cara de alegría pica. Bueno, ¿esta aquí qué? Teléfono. ¿Aló? Hola, Maru. Hola. ¿Cómo estás, Maru? Very good. ¿Todo bien? Todo bien. Acá, Toni. Contame, ¿quién sos vos? Me llamo Rafael, vivo en Luis Guillón. ¿Cómo es nombre? Y bueno, fui el seguidor de Sabor Ami. Muy bien. Un aplauso. Qué lindo nombre. Un aplauso. Un aplauso. ¿Qué estás haciendo, Rafa? Y acá andamos, más o menos. ¿Qué te pasa? Se me escapó un ratón. ¿Un ratón? Uno de los que me hago con vos, hermosa. ¡Apa! ¡Bravo! ¡Apa! ¡Qué piropo! No, estamos, ¿no? ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy? Contame, ¿es peligroso el ratón este? Sí, bastante peligroso, te digo, eh. ¡Epa! Ya lo estoy yendo a buscar. Bueno. Pero me fue para el canal, eh. ¿Miró para el canal? Sí, anda por ahí, eh. ¿Está por llegar? ¿Habrá venido en mi ciclo? Bueno, me voy a apurar, entonces. Más vale. Ya que te estamos mirando acá, como estabas sacando el cuerito de... ¿Qué opinás? ¿Te gustó que me sacaba el cuerito de jamón? Y me encanta. Yo creo que las mujeres sacan muy bien el cuero. Son especialistas. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Está terrible hoy, Rafa. Bien, Rafael. Más cuando están en grupo, ¿no? Sí. Son tres que están fatal, mirá. Están fatal. Ahí se escapó una. Ahí se escapó una, se escapó una. Sí, ¿viste? Pero la pocha está firme, mirala. ¿Sí, no? Sí. La pocha es... Es la que pone orden, ¿no? Sí, es la que pone orden. Es para tratar su lío, si no, Rafa. Sí, Marianita también da vuelta, se pone nerviosa. Está más nerviosa que yo. ¿Sí? Sí, creo que el ratón está por acá caminando, porque se le está subiendo. Sí, debe estar por ahí, sin duda. Rafa, pará que te quedamos terminando con el jamón. Listo. Seguime mirando, te mando un beso enorme. Un beso muy grande para vos y para todo el equipo de esta hora. Chao, maestro. Chao. Bueno, este aquí que, mirá, ahora le hago unos cortes en cruz superficiales al jamón, ¿eh? Así, unos cortes en cruz. En cruz, me salió. En cruz. ¿Por qué la cruz me da? Porque así le penetra todo lo que le vamos a poner, la grasa también que tiene superficial. Es una cosa maravillosa. Y este aquí, que le voy a dejar la pata, porque le da como una elegancia, ¿viste? Es verdad, le da firmeza. Le queda hermosa, le queda hermosa. Este aquí, que lo que es bueno también, pincharle clavos de olor acá en cada cuadradito, si querés darle sabor. Este aquí, que eso queda a tu gusto y disposición. Es a P.H.R. Bueno, lo vamos a poner un poco de sal y pimienta, ¿eh? Bastante sal. Lo masajeamos bastante por adentro y por fuera. Mirá lo que es la pata, es una cosa de locos. Le ponemos un poco de pimienta, a ver si se me va a rebalar porque tengo toda la grasita de jamón, así, y vamos a empezar a cocinarlo apenas con un glacé que le voy a hacer en un horno fuerte al principio para que el jamón absorbe. No me toque ese tema que se me está poniendo la piel de gallina. Para que el jamón ponga pilas y luego lo vamos a dejar. Escuchate bien esto, ¿eh? Por 500 gramos de jamón, 25 minutos de horno. Este aquí. Entonces, lo que hacemos ahora es pincelarlo con una mezcla de miel y soja, simplemente así, lo ponemos al horno, a la chapa y después bajamos, bajamos el horno. Este jamón pesa 8 kilos, ¿eh? Así que le necesita bastante tiempo. Trajimos uno terminado y luego, para los últimos minutos, lo que voy a hacer es hacer una salpita que te voy a enseñar y es la última que le va a dar el touch al jamón. Este aquí, ¿qué? White chili, white chili con tirar el cuero, ¿eh? Hacen un chaleco. Este es el tapado del jamón, con el cual el jamón se va a cocinar y al tirar todo hasta el mibarado no se va a quemar. Por entre las piletas, hasta último momento, 40 minutos antes de sacarlo, el cuero, ¿sí? Ahí se va a dormir la siesta y nos vemos en un ratito después de que el grupete me cante mi canción. Vamos, Pocha, vamos para allá. ¡Vamos, Mari! ¡Gracias! 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 Escuchame bien. Ahora lo que vamos a hacer es pincelar con Olivia la plancha con la que vamos a hacer el acompañamiento de nuestro jamón de hoy. La vamos a pincelar. Va a salir un poco de humo, ¿no? Me digan, no nos critiquen, pero va a salir un poquito de humo. Vamos a hacer unas verduras grilladas, ¿eh? Porque van a estar bien suaves para este día, para este jamón. Por si hace calor, ¿viste? Que no es un acompañamiento así, pezuki. Le vamos a guardar a pica unas berenjenas crudas que son muy buenas. Ahí está. No, te vamos a dar a vos porque a vos te gusta todo bien así, crudité. Esa es la palabra. Entonces, colocamos... Te veo más alta de una pierna que de otra. Sí, canchero. No te vas a hacer canchero. Ya sé que me sacaste el sueco, pero no tengo problema. Imaginate que no me va a afectar, ¿viste? Eso. Yo soy una conductora así prepotente que me ponga nerviosa, ¿viste? Yo juro que no lo tengo. Eso sí, esperame en la esquina que te voy a agarrar. Vas a comer mucho jamón hoy. Cuidate. Fíjate lo que vamos poniendo, ¿eh? Over jeans. Vení por acá y besame el pie aparte. Firmame esto, pica, por favor. Tipo cenicienta, tipo cenicienta. Ahora que me siento. Pará, pará, pará. Todavía no, todavía no. Pará, pará. A ver el piecito. Primero besa el piecito. Ay, me agarra calambre. Dale, dale, dale. Besa el pie. Y el besito. Y el besito. Y el besito. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal las caídas! Muy bien. Vamos a colocar pimientos. ¡Chacales! Saliré. Sí, bueno. Ahí está. ¡Bua! Estás en capilla igual. Ponemos los morrones. Mirá que buena todos los zucchinis. Todas las verduras que se vayan grillando. Es tan rico la verdura grillada, tan sana, tan espiritual la verdura grillada. A mí me apasiona la verdura grillada. Sí, ¿no? Me encanta, me encanta. Y a la parrilla también. Le podés tirar un poco después de olivia por arriba, si querés. Son súper ricas. Bueno, este aquí que dejamos esto por un lado. Y guay, chile, con acometer este error. No me tires la grasa que queda en la asadera del jamón, viste, que va arriba de una rejilla. La grasita esta del jamón es pieza fundamental de lo que vamos a hacer. Este aquí. Entonces, lo que hacemos. Colocamos. Fíjate bien. Necesito algo, un cuenco más pequeño, Moni. ¿Qué puede ser? Un cuenco, Mati. Me gusta tu posición en la cocina. Qué linda. Yo de pequeña siempre ponía así, porque me tenía en almacen, que no se la lía. Colocamos acá unas cucharadas de fécula. Entonces, acá revolvemos con agua para que esto, viste, que la fécula sola, viste aquí, que la colocás en un cuenco, en una preparación caliente y te hace un dispersamiento. Buah, se pueden armar los grumetes. Ah, teníamos el batidor chiquitito. Mostremos que teníamos, parece que no tenemos noción de lo chiquitito. Pero, pero, me pegó el grito, Maru. Bueno, acá tenemos el fondo este del jamón. Entonces, ahora le vamos a incorporar esta mezcla de fécula. Ya disuelto. ¡Opa! ¡Epa, epa, epa! ¡Opa! Se puso nervioso. ¡Epa! Bueno, tranquilo. Tranquilo. Ya le dimos trabajo Raúl. Tranquilo. Raúl PNP nos vemos el lunes, ¿no? Es así el martes. No, porque es lindo, ¿eh? Quedó lindo, quedó lindo. Quedó lindo, quedó lindo. Quedó como... Estéticamente... Como una ebullición. Interesante. Ahí está, ahí está. La parte artística quedó espectacular. Sí, es verdad. Bueno, ahí, fíjate que esto se va ligando, ¿eh? Se va ligando, se va mezclando y se va haciendo una mezclita mucho más densa. Entonces, mientras Marian sigue revolviendo... Vení, Marian, seguir revolviendo acá esto. Yo me voy a ocupar de las... ¿Dónde te fuiste? Te estabas disfarsada. No, te vas a chumear ahí con Verónica. Te chumear. Colala bien, pasala por un chino. Tomá. Hacerte cargo de esto. Y yo me voy a hacer cargo, necesito una espátula. Vamos a echar aquí para la salsa. Jugo de naranja. ¡Mmm, qué rico! Jugo de naranja. ¿Cómo, Mari? Vamos a colocarla acá al fuego. Bien, al fuego. Le vamos a colocar miel, que le da un sabor very special. Chino, chino. Ahí está. Miel. Perfecto. Marian, estás desperta. Aquí está el chico que te gusta ahí en la puerta. Está Julio. No, no, no. O si no hay problema. No, por eso. Está todo mal. La veo que... Está mirando por la puerta. ¿Eh? Está todo mal acá. Colocamos azúcar rubia. ¿Quién es Julio? Julio es el marido. Mi marido. El marido. ¡Ay! ¡Buena! ¡Buena! ¡Qué de la policía! Colocamos mostaza. Mirá una buena mostaza. ¿Eh? Qué rico esto. Impresionante. Vamos a colocar salsa de soja. Ahí está. Vamos a colocar... ¿Cuánto? Este aquí. Un licor. Un licor de primera línea. Bien. Esto le va a dar un sabor especial. Y vamos a colocar un mango chanday casero, Pocha. ¿Qué es eso, madre? Mango chanday. Hacemos una salsa acá con el mango chanday. Con todo. Es una salsa con la cual el jamón va a quedar a la pipetua. Ajá. Es como un chanday de mango. Una delicia total. Tiene un sabor impresionante. Una... Vas a ver lo que es esto. Voy a poner el fueguito para que se vaya cocinando. Está bien. Esto delicioso. Tenemos las verduras brilladas que se están cocinando por otro lado. Y llegó el gran momento de sacar nuestra pata de jamón del horno. Ronco, por favor. Ay, bien. Chicas, córranse. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, a ver. A ver, a ver. Opa. ¿Llegará Ronco o no llegará? Oh. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Very good. Very good. Muy bien, muy bien. Mirá lo que es esto. Ronco. Muy bien, Ronco. Mirá lo que es. Entonces, mira lo que es. Tenemos el cuero por este Win. Vamos a sacarle el cuero. A ver, traemos una rejilla, una placa, una cesta. Ahí llega, ahí viene, venga. Allá viene una placa, allá viene la placa. Ahí tenemos una placa. Con ayuda de una pinza. ¿Tengo por ahí la pinza? ¿Pocha? ¿Podemos? Opa, que está quemante. A la pipetua. Bisturí, por favor. Bisturí. Mirá el cuero. ¿Ves que le quedó el cuero bien seco? La grasa, mirá ahí, del chancho. Epa, epa, qué rico esto. ¿Cómo va la salsita, Mariana? Bien, bien, Mariana. Controlamela. Mirá lo que es. Mirá lo que es. Intensionante el parmóncito. Una delicia total. Maldedísima, Mariana. Este aquí que lo que hace es para cortar este jamón. ¿Tenés una bandejita por ahí? Ahí traigo. Si no tenés un trench en casa, estás en una situación de riesgo. ¿Viste? Tomás la pata. Por más que Dani diga que no es muy sexy, que digamos, a mí me encanta trabajar con estas cosas. Entonces, este aquí que tomás la pata y las chicas me vienen agarrando las rebanadas de jamón. Vamos, Moni. Ahí está. Mirá qué bueno este jamón. Impresionante. Es un piso, Maru. Mirá lo que es. Bravo. Mirá lo que es. Ahí está lo que es. Maru, Maru, ok. Mirá lo que es. Una delicia total. Y tenemos ya todo listo. La salsita que Mariana le va a tirar por arriba. Le tenemos la miel y la soja, las verduras dilladas. No queda otra. Ahí vamos, Maru. Que mirá, sentarse a la mesa. ¿Quién llamó? ¿Alguien para comer jamón? A ver. ¿Aló? Hola, Maru. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, bien. ¿Sabés qué? Te miro siempre. ¿Siempre? Siempre, siempre. No sé cocinar, pero me encanta tu programa. Ay, qué bueno. No importa. ¿Por qué me gusta que me miren igual? Sí. Porque no te guste cocinar. ¿Sí? Sí. Que te diviertas. ¿Sabés qué? Que cocina en mi casa mi marido. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Por ese marido. ¿Vere, Wood? ¿Cómo zafaste? Sí, ¿viste? Bárbaro. Parezco la pocha, ¿viste? Me paro y miro. Ah, ah, ah. Muy bien. ¿Y qué te cocina tu marido? Sería atrevida. Ay, todo. Mirá, todo lo que... Así como cocina, vos cocina él. Riquísimo. Es un genio. Todo. Todo, todo, todo. O sea que vos llegás a casa y él te cocinó todo. Todo. Yo me paro y miro, ¿viste? Ay, qué lindo. Es marido. Es así, me siento en una sillita y lo miro. ¿Lama los platos también? No. Eso me toca a mí. A ella. Ah, guay. Eso me toca a mí. A mí me gustaría que lavara los platos, por lo menos. Me encantaría. A él no, se va a la cucha, como dice. Mira, él te cocina todo, pero los platos me tocan a mí. Está bueno, pues no podés pedir más, pichona. Con el que te cocine está todo bien. ¿Sabés qué? Le quería mandar un beso porque te está mirando ahora. Mándale un beso. Se llama Luis. Luis está trabajando. Le mando un beso grandote y quiero decirle que lo reamo. Ay, gracias, pichí. Bueno, un beso enorme. Seguimos cortando el jamón acá. Otro para vos y todo el equipo. Gracias, mi amor. Eso. Very good. Bueno, mirá lo que es. Acá se junta con el hueso. Se complica. Seguimos cortando el jamón. Lo podés acompañar con el mango de chandle, con la salsita que está impresionante, con las verduras brilladas. Todo bárbaro. ¿Vamos a la receta? Vamos a ver la receta de este jamón, que es una delicia de los dioses. Vamos a la receta. Vamos. Vamos. Para esta pata de jamón glaseada necesitamos una pata de jamón, sal y pimienta. Para pincelar, media taza de miel con media taza de salsa de soja. Para la salsita, dos tazas de jugo de naranja, media taza de miel, media taza de azúcar rubia, una cucharada de salsa de soja, dos cucharadas de mostaza, cuatro cucharadas de licor de naranja y media taza de mango chutney. Además, las verduras grilladas, que pusimos un zapallo en rodajas, tres berenjenas en rodajas, tres zucchinis en rodajas y dos pimientos rojos. Muy bien. Listo con la receta. Impresionante. Mirá lo que es esto. Nos vamos al corte. Vení, pocha, hacemos un anguchito. Vení, pocha, hacemos un anguchito. Vení, pocha, hacemos un anguchito. Ven, 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 pocha, hacemos un anguchito. Que no la planta, la pucha. No la tiro yo, la pide a ella. ¿Sabés qué? La gente me está diciendo, no hagas lío. ¿Qué pasa? ¿Yo hago tanto lío? No, madre, madre. ¿Viste qué rico? Yo quiero que pica, aparte que picó el jamón, se come unas berenjenas, porque haces bien. Vení, no te hagas el jamón. Vamos, querido. Tomé este jamón, tomé el gancia, comé las berenjenas. La berenjena grillada. El avioncito como a los chicos. Algo que me encanta. Vos picaste cómo quedó. Quiero que muestres un pantallazo de esta pata de jamón. Muy bien. Impresionante con el jamón. Mirá la salsa, lo que es. Mirá lo que es la salsita que preparamos acá, este glaciado. Las chicas están pidiendo. Las verduras de salsito. Yo también. Bueno, las chicas están hambrientas. ¿Quieren comer? Sí, todos. Yo también. La pucha se va a quedar acá preparando los sándwiches. Mientras yo, ¿no tenemos una tijera? No, este aquí que no. Bueno. Agastamos un cuchillo bien filoso. Un cuchillo filosete. Lo afilaron el cuchillo. Me encanta cuando pasa el afilador. Afilador. Eso. Afilador. Me encanta, me encanta. Siempre es sabio. Siempre es sabio. Siempre me gusta que pase el afilador con mi casa. Cuando se toca el fin a las 7 de la mañana. Me gusta. ¿Quién serás? Yo a las 7 de la mañana ya estoy en otra. Estoy saliendo de mi casa. Hay que levantarse temprano que madruga. Dios lo ayuda. A las 7 se llama tipo... ¿Tiene algo para afilar? Este aquí que hacemos un corte al pan dulce que ha apenas levantado en cruz. ¿Sí? Un corte en cruz al pan dolce. Vamos. Luego lo vamos a cocinar en el horno. Ojo con el horno. Tiene que estar precalentado, pero no a la chapa. Tiene que estar moderado. Hay que dejar que el pan dulce resurja, que crezca, que se haga valiente. Este aquí. La pocha tira los sanguchitos. Todo en cruz. Fíjate bien. Hacemos otro corte acá en cruz. Y lo que tenemos preparado es una yema de huevo con un poquito de agua o sola para pincelarlo en lo posible, no en las partes donde está el corte en cruz. Este aquí. Esperá, Dani, que estoy preparando algo muy importante. Faltan dos. Dale. No me interrumpas vos tampoco. Vale, déjela trabajar, querido. Déjela trabajar. Este aquí. Están terribles. Dale, que le falta uno. Sigamos, sigamos. Llegás a 2.000. Este aquí hoy. No habla nadie. Dale, dale. Entonces, ponemos, pincelamos con yema todos los triángulos. Donde el corte no está. No influyas en el corte. Si querés, le das un mismo con la yema del dedo. Este pan dulce lo vas a poner en el horno. Y va a haber un olor a pan dulce que no te puedo explicar. ¿Cómo vas a hacer el glacé? Jugo de limón, azúcar empalpable. Si lo tirás por arriba, una masa de pan dulce. No, está bien. Impresionante. Empezás ya a venderlos y a hacerlos para regalar. Pasamos, hacemos un punto y aparte. Maru. Estrúdenle la espalda. Están pidiendo que repitamos la receta de pan dulce. ¿Puede ser? La receta de pan dulce, vamos, pocha, dale. Ese pan dulce es una masa, háganlo, háganlo. Vamos con la receta. Dale, pocha, leénmelo. Vamos con ese pan dulce. ¡Qué lindo el pan dulce! Fermento. 100 gramos de levadura. 2 cucharadas de azúcar. 1 taza de leche tibia. Vamos con la masa. 8 huevos a punto, letra. Almíbar. 400 gramos de azúcar en almíbaré. Y ralladura de limón. Seguimos. 2 cucharadas de coñac. 2 cucharadas de extracto de malta. Gotitas de agua de azahar. 2 tazas de leche tibia. Harina 4-0, cantidad necesaria. 200 gramos de manteca. 750 gramos de frutas secas. Y para el graseo de limón, que es una espectacularidad. Juegos de limón y azúcar impalpable. ¡Qué rico! ¡Vale, muy bien, pocha! Le podés agregar también ralladura de naranja y mucha ralladura de limón de naranja. La ralladura cítrica le está muy bien. Este aquí, cuando lo cocinás en la placa, no lo junte, porque empieza a crecer, a crecer, a crecer. Se pegan los sombreritos, las capochetas y está todo mal. Dejá lo que reluzca. De acá te salen 3 o 4 pan dulces. 3 de un kilo bien potentosos. Masa fila. La vamos a enseñar. Si no tuviste tiempo de irla a comprar o llegaste tarde y el señor te dijo que no la vendías, aprovecho para mandarle un beso gigante a Victoria Inamur, del Medio Oriente, que son unos divinos. Me hice un sándwich ayer divino. ¡Qué amor, qué amor! Me encantó, me encantó su amor, su ternura que lo transmitía a través de sus manos. Un genio, sí. Sí, divino, me encantó. Igual que vos. Sí, como yo, ¿no? Salve, gracias por tirarme una buena. La harina 4 ceros. Le ponemos un poco de sal, porque es la masa, un toque de sal. Le ponemos lanza, aceite. Ahí está. Le ponemos agua, ¿sí? Cuidado con no pasarte de mano con agua. El agua tibia, todo bien medido, todo con cordura. No te disperses, no te vayas por las nubes, por las ramas. Vas agregándole un poquito de agua, así. Esa pocha cada vez está más entonada. Ahí está. Le ponemos un poquito más, un toquecito más a la masa. Y esta aquí, ¿qué es la masa? Es la que, sí, se merece unos cuantos golpes. Es una masa así, como que necesita que uno la trate con golpes para llegar al punto exacto. Esta aquí, ¿qué es la masa? También conviene que a veces descanse. Y cuando descansa, se afloja un poco más, ¿viste? Al principio está como contraída. Y luego se afloja, se le va al estrés, se le va al estrés, sí. Viste que hay tanto estrés que merodea por las calles de Buenos Aires. Hay que tratar de ponerse una coraza y no lograrlo. Es cuatro. Entonces ahí, ¿qué pasa de Gerard? No, digo que ya no es estrés, es cuatro, cinco. Claro. Entonces, ¡pum! Lo golpeamos. Gracias, pocha, gracias. Ahí, lo golpeamos, lo golpeamos, la golpeamos, la golpeamos, la golpeamos, la golpeamos. Así, again, 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 50, 50, 50 times. Very good. Very good. Ahí está, very good. Tengo una masa ya lista, molina. Bueno, esta aquí, ¿qué entonces? Una vez que tengo la masa lista, las chicas ya me solucionaron el problema. Me la dividieron en bollinios. Un poquito de harina. Tengo unos bollitos, mirá lo que es estos bollitos. Ahí está, fíjate vos. Un poquito de fécula, quiere decir. El pollo. Vamos a utilizar fécula de maíz para estirar esta masa. Entonces, le voy a dar, mirá, le doy como una forma de círculo. Ay, cómo amo la cocina, vos sabés que la siento de adentro a la cocina. Esa no, mirá yo. Ahí está, le vamos a dando un toque así, ¿ves? Muy bien, circulitos vamos haciendo. Y este aquí, ¿qué es lo que hacemos? Ahí está. ¿Qué pasa, pocha, se te salió el trinche? Mirá, mientras que voy haciendo esto, le voy poniendo otra capa de fécula. Capa gorda de fécula, eh. Este aquí hay que vuelvo a hacerlo con otro bollito. Fíjate, ¿qué pasa? Esté aquí. ¿Se me pegó este aquí, no? No. Si me va llamando a una señora, me hacía, si diga, no digas más este aquí, seguro. Siempre no se me pega algo. A veces se me pega y listo, ya está. ¿Y ahora? A mí no creo que se me pegó y ahora. Ahí está y ahora. Y ahora le ponemos otro. Otro, a ver Moni, ayúdame con otro Vamos estirando rápido para que la gente pueda observar el momento que se viene Siempre con la manito, tratando de que tengan el mismo diámetro y el mismo tamaño No sabés la tersura que tienen Estoy con tersura hoy Tiene una suavidad, una cosa Parece que se hubieran puesto nivel toda la vida Mirá lo que es Impresionante, le ponemos fécula Bastante fécula Es una masa, esto es una masa Tan especial Es como si estuvieras agarrando los cachetes de la pocha Ay que te quiero Suaves, suaves Ahí está, le ponemos la última torre que armamos de pizza Ahí está, masa, fila No masa golpeada ni masa destruida Esta es la masa, fila, en vivo y en directo Único medio Único medio ¿Es filo o fila, tupiachere? Ah si, masculino o femenino No entremos en cosas de decisiones, viste que no van conmigo Yo puedo decir, fila o filo Bueno, noté aquí que ahora Con el palo de amasar Vamos tratando de estirar todo esto Así, la vamos golpeando Ojo pica, no te vas el vivo Porque hoy sí que vas a ligar un poco de harina De fécula, digamos Que es más corajosa Vas estirando la masa ¿Ves? Así, haciendo presión Así, con presión Con presión Nada de cosas suaves Siempre es bueno elegirse un palo de mármol O un palo bien pesuqui Un palo gordo Para ir estirando ¿Ves? Así Vamos estirando la masa Bien, bien, bien Está la gente de limpieza cerca Porque vamos a hacer un enchante Ya están avisados Está avisada Sí, sí, sí Le ponemos bastante fécula Ahí está Y la estiramos Tratamos de estirar Hasta que la masa nos dice No quiero más Pues las masas hablan Vos tenés que aprender a interpretarlas Las masas hablan Y te van diciendo No quiero más No quiero más Ahí está ¿Ves? Ahí, ahí Vos no estás apreciando este momento, Dani No lo estás apreciando Es muy importante Lo está disfrutando de otra forma Es muy importante esto Lacer la masa filo Para muchas señoras Es una solución Es un estringulis chingulis Es una cosa espectacular ¿Se puede frisar, Madre, la masa? Vos sabés que no queda también, pocha No queda, ¿no? No, no, no El freezer para la masa filo No es lo aconsejable Vos fijate cómo la voy a estirar La desafina Sí La quiebra No es lo mismo Ahí vas estirando todo Todo, todo, todo ¿Ves? Te quedo una pintura, querida Que quede bien En fin, nada más a ver lo que viene ahora ¿Ves que vienen todas las capitas Bien estiradas Con las féculas Que las va como secando La sécula Fécula La sécula Fécula séculorum Claro, séculorum Ahí está Muy bien Mirá Mirá Todavía quiere ¿Ves que todavía quiere? Se estira cada vez más Cada vez más Se va tornando Un círculo gigante Quiero más Quiero más Le gusta que la estire Mirá qué linda que está quedando Impresionante Y puede ¿Viste? Esta masa Mirá lo que me maravilla Que puede Sí, sí Pone voluntad Pone voluntad Sí Pone piletas Mirá cómo está la pocha Prestando atención, Maru La pocha es una mujer de hogar Ahora se va a la casa y la hace Le gusta cocinar Le gusta mimar al Roque ¿Eh? Pocha Este aquí que la masa Bueno, pudo hasta acá Entonces ahora tomás Todos los discos de masa ¿Juntos? Fíjate bien Bien juntos Los agarrás Entonces lo que haces es Sacudir todo Toda la fécula Y vamos a utilizar Mirá, yo sigo sacudiendo ¿Qué es? Mirá lo que es esto Esto va a quedar Un espectáculo Que se acerque Pica Vení Pica Vamos a ver una nota Con los chicos de Pokémon ¡Qué lindo! ¡Pokémon! Muy bienvenidos Y hoy, este domingo Somos todos niños ¿Por qué? Porque tenemos una salida Muy especial ¿Qué es lo que vinimos a ver hoy, chicas? ¡Pokémon! ¡Pokémon! En la película 2000 ¿Te cachan? ¡Pokémon! Estén listos para la más grande aventura Que hayan tenido que enfrentar Con Pokémon que jamás hayan visto Estamos acá con un grupo muy importante De críticos Que tienen una opinión Por emitir acerca de la película Que acaban de ver ¿Qué te pareció la película? Bien ¿Qué es lo que más te gustó? Cuando peleó Lugia Con los tres pájaros solitarios ¿Un personaje favorito? Lugia Todos nuestros críticos Concuerdan en que la película Fue un éxito, por lo menos Así que los invitamos A que ustedes también Disfruten igual que ellos ¡Merrywood! ¡Qué lindo! ¡Me encantó! ¡Qué lindo Pokémon! ¡Me encanta! Bueno, mirá que bueno Quedó la masa Quedó espectacular Con una... Mirá lo que es Mirá lo que es Pica Te veo Pica Ahí estás Es una cosa Bárbara Quedó con una tersura Un bistro Mirá lo que es Mirá lo que la agarrás Y es un papel de calcar Que nunca se rompe Este aquí que Mientras armamos Este strudel Que ponemos la masa Fíjate la voy mostrando bien Cómo la puedo llegar a estirar Esta masa filo Que va a quedar de lujo La vamos pincelando Con manteca ¿Qué voy haciendo? Colocando un trocito De manteca acá Un poquito de manteca Retira Y con la yema de mis dedos La voy extendiendo ¿Sí? Fíjate bien Y vamos superponiendo Más o menos Unas tres capitas De masa filo Para que quede Una buena masa Para hacer el relleno Del strudel El strudel Es súper simple ¿Cómo se hace? Con espárragos blanqueados En el cual Vas a utilizar todo Este aquí que tenemos Unos tronquitos Este aquí Que también vamos a utilizar Blanqueaditos Vamos a colocar Puntas de espárragos Mirá que bueno Impresionante Vamos a colocar Fetas de jamón Cocido en tiras Así Es un strudel Re, re Este Adecuado Para estos días de fiestas Para estos días de calor Le vamos a colocar Huevos también Ahí Ya picaste el queso Después decís que no te gusta el queso Mirá que sos Uy Se me salió todo Vamos mezclando Todo con la cuchara de madera ¿Sí? Mirá lo que es Súper nutritivo Ahí Vamos dándole aire Impresionante Que se vaya Recreando este espárrago Con el jamón Le ponemos un poquito de sal ¿Eh? Así Impresionante Le ponemos queso Ahí está Fijate Bastante queso Es como que hicimos Parte de la mesa De las fiestas ¿Viste? Hicimos como este es un El strudel El strudel puede dar varias variantes Podés hacerlo de cebolla Queso De puerro De espárrago De ricota Lo podés hacer dulce Lo podés hacer salado Y me copa que ya has aprendido A hacer la masa filo Que es una masa Le voy a colocar Un chorro de crema Así Fijate Para que le dé Como una unión La cremita Quiere bárbaro Ahí con el queso Y después voy viendo ¿Viste? Si querés ponerle más queso Siempre tenés que crear Creá, creá, creá Inventá Fijate en la heladera Que pinta Que hay Que queso Que cosas se puede ir combinando Hacen las combinetas ¿Puedo anotar la receta? Si, anotemos la receta Mientras lo armo Dale, Luigi Vamos, anotala Vamos Para este strudel de espárragos Necesitamos Para la masa filo 250 gramos de harina 4 ceros Una cucharada de aceite de oliva Una pizca de sal Agua tibia para unir Y fécula para estirar Para el relleno Dos atados de espárragos Blanqueados 300 gramos de jamón cocido En tiritas 4 huevos 2 tazas de queso rallado Sal y pimienta Very good Very good Vamos a ubicar La última parte Más a filo Acá que quede bien cubierto Para que el strudel No salga de picardía Ahí mirá Que nos va a salir bárbaro Entonces vamos a agarrar bien Vamos a ir poniendo Parte del relleno Y distribuyéndolo Si tenés Un silpat Como tengo allá acá Perfecto Si no Como siempre Agarramos el mantelito Y lo vamos enrollando Va a quedar un strudel Bien gordito Bien rico Todo mezclado Todo unido Ponete las piletas Esto sigue con manteca Y semillitas de sésamo El horno El horno a la chapa Tenemos el strudel Super hecho Fijate bien Le voy Esta masa super elástica Se la voy trayendo Ahí Lo voy ayudando Con el silpat Ahí está Damos la primera vuelta Necesito una A ver Pocha Estoy terrible hoy ¿No? Pocha Me estás mirando Con la cara Está muy concentrada Estoy muy concentrada Ahí cortamos la masa Ahí está Todo lo que sobra Hay que cortarlo Porque si no tenés Una masa gorda Ahí está Le voy envolviendo Fijate que se tira tanto Que me va cubriendo Lo otro Es muy elástica Y si sobra este pedacito Se lo vamos cortando Ahí Este aquí Le cortamos este pedazo también Entonces Seguimos Envolviendo Este aquí Seguimos envolviendo Ahí Y le cortamos Este pedazo por acá Necesito una placa de horno Bien gorda Ahí está Para colocar el strudel Quedó impresionante Lo que hago es Tenés la placa Muy bien Es colocarlo sobre el silpat Pincelarlo con manteca Vamos al horno La chapa Y el strudel Más o menos En unos 20 minutos Está listo Vamos al corte Y ya volvemos Muy bien Muy bien Mirá Mirá que rico esto Impresionante Impresionante Súper rico Very good Mirá que bueno que queda El strudel Con los espárragos Cayendo Delicioso La masa filo Bien Está bien crocante Hay que darle duro y parejo A ver Monique Está bien crocante la masa Le tenemos que dar acá Porque pegó el horno Queda una porción deliciosa Ahí está el jamón La pocha cortando los sanguchitos Bueno se me está desarmando Todo el strudel No importa Estamos en casa Así Very good Mirá que rico Una delicia total El jamoncito Todo como cae Impresionante Este aquí es que te quiero mostrar Cómo quedaron los pan dulces Mirá pocha Mirá que lindo El arbolito de pan dulces Eh con las chiriquis Muy bien Bárbaro Bueno Te deseo lo mejor Gracias a todos por venir Les deseo lo mejor Para el día del domingo De hoy Que lo terminen muy bien Y sobre todo Un beso enorme Para Rauli Rauli Portal Con su programa Las mascotas Que viene ahora Besos para todos Nos despedimos bailando Chao Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Ay, cuando la conocí a Raquel Se sabe a ti a propiedad Para mirarla de atrás Gracias por ver el video Gracias por ver el video